Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ricardo, ¿qué tal? Muy bien, Carlos. Pues nada, un martes más aquí. Hemos pasado en el corto tiempo de un día del verano al otoño, que era lo que no había llegado aún. Vamos a empezar a sacar ya el jerseicito gordo. Sí, sí, y a prepararnos ya para casi las navidades, porque esto va que corre que vuela, ¿no? Esto va que corre. Bueno, pues nada, ¿qué traemos para hoy en nuestro programa, en nuestro 17 programa de Palabras Mayores, el programa radiofónico de la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras del País Valenciano? Pues tenemos un programa de en sitio hoy, Carlos, porque tenemos muchas cosas a tratar. Vamos a tratar diversas noticias que nos afectan a los jubilados, actividades que hemos ido haciendo. Y como dos temas principales del día, tenemos que el próximo 25 de noviembre se celebra el Día Mundial contra la Violencia de Género. ¿Este sábado que viene? Este sábado. ¿Qué está ahí? En este sentido, bueno, pues nuestro sindicato Comisiones Obreras del País Valenciano va a hacer una serie de actos por toda la comunidad autónoma y, en concreto, en Valencia, pues hablaremos de esos actos. Y, además, para hablar de este 25N, pues contaremos con la presencia telefónica de nuestra compañera Marta Domenech, que es la responsable del área de igualdad de la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras. Y, por otro lado, bueno, pues es noticia ya sabida por todos, ya hay gobierno en España. Ya hay gobierno. Y, afortunadamente, para el bien de la clase trabajadora, pues un gobierno de izquierdas progresista, que esperemos que siga la línea del gobierno anterior, que era las reformas ya no en contra de la mayoría trabajadora, sino a favor de la mayoría trabajadora. Exactamente. Y, por eso, creo que ha habido estos días bastante revuelo y lamentable revuelo en las calles de Madrid, sobre todo, ¿no? Y sigue, sigue habiéndolo. Ojalá, pues estos extremismos que hay, bueno, pues vayan siendo cada vez menores y la gente acepte la democracia tal y como es. Y, bueno, en ese sentido, le deseamos al gobierno progresista que eche a andar con las mejores decisiones, pues para la clase trabajadora de este país. Y al respecto, en relación a las reivindicaciones que tenemos Comisiones Obreras y la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras, ¿a quién tenemos hoy en nuestros micrófonos? Pues mira, hoy contaremos con el secretario general de la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras del país valenciano, Evaristo Soto. Y con él dialogaremos, bueno, pues sobre la actualidad del nuevo gobierno progresista, sobre las reivindicaciones que el colectivo de pensionistas tiene para este gobierno. Y, en fin, bueno, pues que nos vaya contando un poquito cómo ve él desde la Federación de Pensionistas por la situación actual y a medio-corto plazo todo aquello que nos pueda favorecer. Y, si quieres, Carlos, pues empezamos con los temas de actualidad. Bien, algunas cosas que son importantes. Es de actualidad este mes de noviembre, el mes que marca el cálculo de la subida de las pensiones para este año que viene. Es decir, del 31 de diciembre del año pasado, del 2022, al 30 de noviembre de este año, es el cálculo de la media de la subida de los precios que estamos pagando por nuestros consumos, ¿no? Entonces, pues reiterar que gracias a que este gobierno progresista de izquierdas continúa, pues está garantizado y debemos estar tranquilos que nuestras pensiones no van a perder poder adquisitivo, sino que va a estar indexada, o sea, relacionada con la subida media del IPC de este año que se termina de calcular ahora en el mes de noviembre. Sí, porque el mes pasado, si no recuerdo mal los datos, acabó en un 3,5% y entonces más o menos en ese entorno es el que cerrará el mes de noviembre y el que se topará como referencia para la subida de las pensiones en el año 2024. Si alguien piensa que este año, pues se va a dar la subida del 8,5% que se dio en el año anterior, pues no es así, porque esto varía en función de la subida del IPC, de la subida media, y como tú dices, la subida media, pues se va a situar en el entorno del 3,5%, es decir, que va a ser una subida que porcentualmente es menor, pero que es exactamente lo que nos ha subido la carestía de la vida, con todo, sobre todo en el sector de alimentación y en el sector de las energías, ¿verdad? Sí, hay que tener en cuenta que el IPC medio no es el IPC, digamos, de año a año. Ahí hay una serie de parámetros en los que se contabilizan, pues como bien has dicho, alimentación, combustibles, todo tipo de productos. Entonces, ahí se saca una media, es lo que se llama el IPC medio, que es sobre la referencia sobre la que se toma la actual subida. Y afortunadamente, afortunadamente digo, va a estar en torno al 3,5% y no en el 8,5% del año pasado, porque, bueno, pues se han podido contener este año los precios bastantes en España en concreto y en relación a los países de nuestro entorno, de la comunidad económica europea, pues estamos bastante por debajo del índice de precios al consumo que tienen otros países, en ese sentido. Bueno, yo ahí soy un poquitín crítico porque siempre nos dicen los ministerios económicos este dato, es decir, que nos debemos contentar porque en otros países suben más los precios al consumo, pero nosotros no consumimos en esos otros países, sino consumimos aquí. Sí, y a los que nos cuesta realmente es a nosotros. Y entonces, yo creo que una de las tareas que tiene este gobierno recién estrenado es mayor control de los precios, sabiendo que los alimentos, por ejemplo, no pueden ser una elección referida al bolsillo que tenga cada uno, sino una necesidad que se tiene que cumplir, sí o sí, al margen de la especulación que ciertos sectores empresariales quieren ejercer sobre los precios. Entonces, no tenemos que mirarnos tanto en la cara de los países que nos rodean, sino en nuestros supermercados que vamos todos los días a adquirir lo que necesitamos para poder seguir comiendo, ¿no? Eso es así, Carlos, eso es así. Pero bueno, estamos bastante lejos de aquel 0,25 que tú recordarás de subidas anteriores, ¿verdad? Sí, eso era directamente el robo del señor Mariano Rajoy y su gobierno del PP, que nos quería, pues eso, castigar, martirizar y mantenernos en una progresiva pobreza a la gente mayor, a las pensionistas y a los pensionistas. Bueno, ¿y qué más noticias tenemos, Carlos, por ahí? Bueno, pues aunque ya está un poco sabido y visto, pues la pretensión de Vox de anular, de paralizar el debate parlamentario de investidura, pues ha chocado estripitosamente contra la justicia, contra el Tribunal Supremo, ¿no? Entonces, pues el debate, como hemos visto en los medios de comunicación, se ha llevado de una manera ordenada, completa, y ha dado el resultado que ha dado, que es un nuevo gobierno progresista y de izquierdas que vamos a tener en España, constituido, como todo el mundo sabe, por el PSOE y por SUMAR, y con el apoyo de hasta seis, siete fuerzas políticas democráticas de todo el país, que constituye, pues aproxima, más de 12 millones, 12 millones y medio de electores que han elegido, pues estas fuerzas políticas y que han dado como resultado lógico, democrático, el gobierno que se acaba de elegir. Entonces, ¿qué me querías decir, Carlos? Que el Tribunal Supremo ha dicho claramente que esto no es una dictadura, que esto no es un gobierno ilegal, no es un gobierno ilegítimo. Lo ha dicho el Supremo, pero ya lo sabíamos. Sí, ya lo sabíamos. La dictadura es la que llevan ellos mentalmente, el cacao que lleva la derecha y la ultraderecha, que no son capaces de separarse, no hay una derecha democrática, no sé por qué esa derecha quiere perpetuar los viejos tiempos, o sea, es una derecha anclada en lo reaccionario, en lo conservador, en extremo, y que está un poco dirigida, yo lo veo así, por la extrema peor de las peores, esa que ha alentado a la insumisión de la policía para que no recibiese órdenes del gobierno, no, no, es decir, la policía que no tenía que actuar, claro, no tenía que actuar, es decir, pues han actuado con mucha contundencia en las manifestaciones y en las movilizaciones que hemos asistido en los últimos años, las marchas de la dignidad, las marchas también de los mineros del norte, las juelgas generales, pues han actuado con total contundencia. Y aquí parece que el ministro Marlaska, pues no ha querido ser tan firme y tan cumplidor con la democracia, pues ha sido, vamos, es decir, los sectores más reaccionarios han podido hacer las animaladas y las bestialidades y las que han hecho en las calles de Madrid y delante de las sedes del Partido Socialista, principalmente, pues porque les era totalmente fácil, si es que tenían unos antidisturbios que no casi... Flojitos, ¿no? Flojitos, no, como trabajadores es lamentable ver como estos energúmenos les tiraban piedras, les tiraban cohetes, los ponían en peligro y prácticamente no ha habido reacción, salvo cuatro que han tenido que detener forzosamente, bueno, yo me he quedado, es decir, esto no lo había visto yo cuando actuaban contra las protestas de los trabajadores y las trabajadoras y contra los grupos de izquierdas, ¿no? Pero lo hemos visto ahí en Madrid. Bueno, realmente... Realmente los trabajadores y trabajadoras de las fuerzas de orden público siguen órdenes de sus mandos y en ese sentido, bueno, hasta los propios sindicatos policiales han puesto, digamos, no el grito en el cielo, pero sí han criticado por las formas, por ejemplo, del diputado Ortega Smith, que coaccionaba... Iba como de ministro del interior, ¿no? Sí, sí. Es decir, ese señor está totalmente loco, está totalmente ido, fuera de la realidad, es decir, no sabe lo que hace, o sí que sabe lo que hace y lo único que es un verdadero provocador, un fascista de pistolón, ¿no?, en la calle. De pistolón. De faltaba el pistolón, que por cierto, parece ser que la policía ha descubierto algún individuo que sí que llevaba una pistola, es decir, que podía haber sido hasta incluso más peligroso de lo que ha sido, siendo ya lamentable, ¿no?, porque yo he visto bastantes delitos que se han cometido, porque desde insultos gravísimos contra representantes democráticos hasta... Incluso hasta la gestatura del Estado. Las piedras que han tirado, los cohetes que han tirado, las vallas que han empujado, es decir, ha sido la vandalización de la calle, es decir, eso no es una protesta. Además que yo no oía ninguna protesta de la boca de los enrúmenos, sino insultos graves y... Pues sí, la verdad es que es lamentable. Pero bueno, vamos a ir a otra noticia un poquito más positiva. Carlos, España es el país de las personas mayores. Sí, sí, porque nos situamos en esperanza de vida como uno de los países con mayor esperanza de vida de todo el mundo, entre todos los países de la comunidad internacional. Entonces, pues bueno, eso es una buena noticia. No las noticias tienen que ser siempre lamentables, tristes y malas, sino esta es una buena noticia, que nos situemos como país entre los países de mayor esperanza de vida y, claro, ahora lo que se trata es de luchar por una esperanza de vida en calidad. En calidad, claro. No solamente vivir muchos años, sino vivir muchos años bien. Exactamente. Pero eso, las reivindicaciones que hace la Federación de Pensionistas normalmente suelen ir en este sentido, ¿no? En que haya una buena calidad de vida. Que no sea tan importante los años que vivas, sino cómo los vivas. Cómo los vivas, exactamente. Y para esto, por ejemplo, uno de los servicios que ofrece el Estado es el programa de vacaciones del INSERSO, que permite que la gente mayor podamos viajar a lo largo y ancho de nuestro país y que eso también forme parte de la vida saludable, de la vida óptima de las personas mayores ya jubiladas. Entonces, pues decir también que el INSERSO aún tiene plazas que aún no han estado adjudicadas y que se puede seguir pidiendo plazas que a lo mejor te ponen en lista de espera, pero que es una posibilidad que tenemos en los próximos meses de seguir viajando a través del INSERSO. Pues sí, después de tanto tiempo que ha estado paralizado el programa del INSERSO, ¿verdad? Bueno, ha costado mucho este año, la verdad. Este año ha costado, sí. Siempre nos tenían acostumbrados que en septiembre pedíamos los viajes que deseábamos hacer y este año ha sido en octubre, casi en noviembre. Pero bueno, ha llegado y parece ser que aún el INSERSO oferta plazas que aún quedan vacantes. Bueno, y hay un documental por ahí que es bastante interesante, ¿verdad? Es la voz y el martillo que nos puedes contar, Carlos, sobre este documental. Bueno, es un documental que produce la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras de Castilla y León y está producido por una fundación que también es de Comisiones Obreras de Castilla y León, la Fundación Jesús Pereda. Este documental pues trata de mostrar cómo es algo que lo damos por sabido, pero que no es tan conocido, cómo es la vida de las trabajadoras y los trabajadores en el medio laboral, ¿no? Cuáles son sus oficios, las labores que ejercen, las penurias que pasan estos trabajadores y estas trabajadoras, los rechazos, las protestas y las negociaciones con las patronales. Este trabajo documental despierta el interés y las preguntas sobre el mundo del trabajo. Un trabajo imprescindible para crear conciencia de clase obrera y avanzar con la voz y el martillo laboral. Qué bonito, ¿no? Muy bonito. La voz y el martillo. La voz y el martillo. La voz y el martillo. Muy bien, Carlos. Pues nada, si te parece, y ya que hemos entrado a hablar sobre el tema de la investidura del candidato Pedro Sánchez, bueno, pues por fin, tras casi cinco meses desde que se celebraron las elecciones, el pasado 23 de julio, pues el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, es el nuevo presidente del Gobierno, que hace la legislatura número 14. Tras la fallida investidura del candidato de la derecha, de la extrema derecha, el candidato socialista ha obtenido la confianza de 179 diputados y diputadas del Congreso, frente a los 171 de la derecha y del partido fascista. Se inicia, por tanto, una nueva etapa con el apoyo de Sumar, que formará gobierno de coalición, de hecho ya lo ha formado, con los socialistas, y el PNV, coalición ganaria, es Chewildo, Compromís, Esquerra Republicana, Junts y Bloque Nacionalista Gallego, como principales partidos que apoyan a este Gobierno. La investidura de Sánchez es la más respaldada en las tres investiduras anteriores, y estamos en el inicio de una nueva legislatura progresista, que sin duda va a tener una posición muy negativa del bloque reaccionario del PPBOS. En ese sentido, hoy contamos, para entrevistar con el compañero Evaristo Soto, Evaristo Soto es el secretario general de la Federación de Pensionistas del País Valenciano, y a él le vamos a hacer una serie de preguntas para que nos diga cómo ve la Federación de Pensionistas la situación actual y cuál es la posición de Comisiones Obreras. Tenemos ahí a Evaristo. Evaristo. Ah, tenemos a Marta. Vale, pues vamos a cambiar, Carlos. La verdad es que llevábamos ese orden. Sí, vale. Primero a la compañera Marta Doménec, ante el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista, y ya te damos, Marta, las buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañera? Muy bien, esperando responder a todo. Muy bien, pues nada, vamos a empezar con motivo del día 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Te vamos a hacer una serie de preguntas, a ver si nos puedes orientar, nos puedes aclarar, bueno, qué hace Comisiones Obreras con respecto a este día, ¿no? Entonces, Carlos, te paso la voz. Bueno, en primer lugar, Marta, darte las gracias por tu amabilidad en estar a través del hilo telefónico en nuestro programa de Palabras Mayores, programa de la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras de Comarcas del Interior. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Bueno, hace un momento hemos iniciado el tema del día con información referida, bueno, esto lo vamos a hacer posteriormente a la entrevista, a la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Pensamos que esta fecha no celebramos nada, es decir, no es una celebración realmente. ¿Cómo vamos a celebrar el sufrimiento de las mujeres? Es imposible. Nada más, nada más, bien es, más bien es una conmemoración. Conmemoramos, pues, allá por la década de 1900, 1990, de la década de los 90, pues, que la ONU instituyó, pues, el día internacional, el 25 de noviembre, como Día Internacional del Maltrato a las Mujeres, violencia machista, violencia de género, como queramos decir. Marta, ¿qué actos tiene prevista realizar la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras del país valenciano? Bien, mira, efectivamente, el día 25 no es un día para celebrar nada. Es un día para recordar y solidarizarnos con todas las víctimas y sus familias. Muy especialmente con las criaturas menores de edad, que su vida también se ve trucada con todo esto. Desde la Federación, todos los años invitamos a la afiliación a participar en los actos y asambleas que se realizan en las diferentes sedes comarcales y también en las principales ciudades del país valenciano. También convocamos a las diferentes concentraciones y manifestaciones convocadas junto al movimiento feminista por esto. Marta, si la estadística no nos falla, del total de mujeres asesinadas a manos de sus parejas y exparejas, casi un 14% ha sido mujeres mayores de 60 años. ¿Qué reivindicaciones específicas para mujeres mayores se realizan desde la Secretaría de Mujeres de Pensionistas? Pues mira, si partimos de la base que la violencia de género es la manifestación más cruel de las desigualdades propias de un sistema capitalista y patriarcal, reivindicamos que todas las desigualdades se radiquen, evidentemente. Por ejemplo, vamos a empezar. Las brechas de género de las pensiones, la brecha de género digital, la representación en espacios consultivos de órganos de representación, la brecha en la asignación, uso y control y calidad de recursos, la lucha contra la invisibilidad que nos da el sistema de una sociedad patriarcal, la participación activa de las mujeres mayores en todos los ámbitos de la sociedad y la política, incidir en la educación, en valores de respeto y de igualdad, códigos éticos y perspectiva de género en los medios de comunicación y, sobre todo, medios económicos y humanos para desarrollar planes integrales y transversales contra la violencia de género y el edadismo en las estructuras sociales y en las familias. Bueno, esto es muchísimo más largo, pero hace falta todo. Esto y más. Muy bien. El panorama se nos hace desolador, de verdad. Este año los datos de matrato a las mujeres y de asesinatos no bajan. En lo que llevamos de año está habiendo un 8,2% más de violencia contra las mujeres que en todo el año 2022. ¿Qué aspectos pueden influir para que esta terrible evolución de los feminicidios se esté dando en sentido creciente y no en sentido de reducción? Vamos a ver. Es un tema muy complicado. Las mujeres mayores estamos expuestas a nuestros maltratadores también por diferentes causas. Una de ellas, esta novia, fíjate, como la brecha salarial, que por estar al cuidado de la familia, muchas mujeres mayores se han quedado con una muy baja pensión o una pensión no contributiva. Por tanto, es imposible abandonar el hogar en caso de estar expuesta a malos tratos. Desde la Federación de Pensionistas entendemos necesario resaltar la invisibilidad y las múltiples formas de violencia que sufren las mujeres mayores, tanto física, sexual, económica, social y etc. Y, en consecuencia, la elevada percepción de riesgo, que en muchas ocasiones esta situación se enmascara o maquilla tras el estado de salud. Con un binomio perfecto, violencia sufrida más deterioro, asociado al envejecimiento, total, edadismo. Además, tenemos que la violencia de género contra las mujeres mayores es un fenómeno menos denunciado y menos atendido y entendido por el entorno y los recursos públicos. La invisibilidad de este tipo de violencia aparece también por una falta de autorreconocimiento como víctimas. Lo que dificulta es que pidan ayuda o denuncien. Se han acostumbrado a estar en esta zona, la zona oscura de las mujeres mayores, y no denuncian. ¿Y qué instrumentos o herramientas tendríamos que reforzar para reducir estos parámetros de extrema violencia machista, especialmente hacia las mujeres mayores? Claro. En lo inmediato, incidir en campañas de sensibilización social. Revisar la legislación y las medidas de protección a las víctimas y su entorno familiar. Importantísimo. Y, por supuesto, dotar de métodos materiales humanos para aplicar estas políticas de protección y prevención, contando con presupuestos suficientes para ello. gestionando lo público y potenciando para ello estos servicios públicos sean suficientes y universales. Entendemos que la acción estratégica a presente y futuro es la educación. Evidentemente, educar en valores igualitarios, de respeto a la diversidad, en el más amplio sentido de la palabra, religión, etnia, orientación sexual, diversidad, etc. Para fomentar las sociedades inclusivas. No podemos hacer el juego a los que niegan los derechos humanos, los que niegan la violencia de género, y aquellos que entienden que poner una armanía a mano de cualquier persona soluciona la violencia. La prevención siempre se debe trabajar desde todos los ámbitos, y es urgente actuar para erradicar la pornografía, la trata de mujeres y niñas, y, por supuesto, con el sistema prostitucional. Elementos claves que personas expertas en violencia consideran retroalimentan la violencia de género. Bueno, y por último, Marta, ¿qué piensa nuestra Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras del País Valenciano sobre la situación política creada tras las últimas elecciones municipales y autonómicas? Nuestra organización sindical ha sido muy clara en la valoración de los resultados políticos. Desde la Federación pensamos que los derechos de las personas mayores y pensionistas tenemos que defendernos gobierno quien gobierne. Después de las elecciones nos preocupa que tanto los derechos como la calidad de vida pueda sufrir un retroceso después del pacto de la vergüenza firmado por la derecha y la autoderecha. Nos preocupa ver cómo un socio de gobierno niega la violencia machista y proclama que no se respetarán los acuerdos de tambor. Esto atenta contra la Carta de los Derechos Humanos y la libertad de las mujeres y de su entorno. Nosotras y nosotros seguiremos vigilantes por el cumplimiento del pacto del Estado contra la violencia de género junto a las organizaciones feministas. Y ahora me vais a permitir terminar haciendo un llamamiento a la participación de todas y todos en las movilizaciones convocadas para los días 24 y 25 de noviembre. Y también quiero hacer un recordatorio a todas esas mujeres, 1.237 mujeres asesinadas en manos de sus parejas y ex parejas en los últimos 20 años, que se dicen pronto. Y de las 52 mujeres asesinadas en los que llevamos este año, recordar que 7 eran mayores de 60. Por tanto, ya muchas gracias por dejarme este espacio y tratar este tema para nosotras y nosotros tan importante. Bueno, creemos que es imprescindible y ya no solamente en el entorno del 25 de noviembre, sino creo que en todo el año tenemos que insistir. Claro. Las mujeres en primer lugar y los hombres que creemos en la igualdad y en el respeto al género humano también con vosotras. Entonces, es fundamental. Es decir, esto no lo plantea el sindicato ni nosotros en este programa el que el 25 de noviembre se acaba el 25 de noviembre, sino que tiene 365 días al año para acorralar esa lacra insoportable que sufrimos en esta sociedad y que es un problema de todas y de todos, evidentemente. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, yo Marta te invito, si quieres, a la lectura del manifiesto del 25N, que la vamos a realizar ahora. Y si quieres quedarte con nosotros hasta que lo leamos... Me quedo, me quedo. Te quedas. Marta, ¿tú por casualidad lo tienes delante, el manifiesto del sindicato? No, no lo tengo delante. Es que ni siquiera está en mi casa. Mira, hemos estado buscando una compañera para que lo leyese, porque pensábamos que... Espérate. ¿Te importaría a ti leerlo o...? No, no, a mí no me importa leerlo, se lo encuentro, claro. Pues te lo agradeceríamos para colofón de esta entrevista, pues que leyeses a los oyentes y a las oyentes el manifiesto de la Federación de Pensionistas de Comisiones Sobredas de Prensión. Voy a buscarlo, pero no sé si lo voy a tener, ¿eh? Es que no estoy en casa, pero estoy un poco completado. No hay ningún problema, porque lo tenemos nosotros aquí y lo podríamos leer nosotros, pero el asunto, digamos, pues que pensábamos que el protagonismo era vuestro, ¿no? Sí, claro. A mí me gustaría leerlo yo, claro. Pero, no sé, voy a ver si lo encuentro. Espérate. Bueno, pues esperamos un poco. Un segundo. Qué amable. Gracias a ti. Realmente terrible la situación que nos comenta Marta, ¿verdad? Pues sí, porque después de tantos años de ver lo que está pasando y que este año 2023, sin haber acabado, haya subido ya el 8,2%, el porcentaje de violencia de género con relación al año 2022, pues no es ningún dato halagüeño, no es ningún dato que nos invite a pensar de que esto está ya pasando, esta pesadilla se está acabando. Todo lo contrario. Continúa y continúa y continúa. Y tenemos que ver qué instrumentos legales, qué instrumentos de solidaridad, educativos, de información, pues tienen que reforzarse para poner fin. Es que esto no se puede tolerar. Es decir, esto es como una guerra permanente todos los años, en donde en este caso son solamente las mujeres las que están muriendo, ¿no? Bueno, las que están muriendo y las que están sufriendo, las que no mueren, pero que son muchos miles más porque la violencia de género este año ya tiene censadas hasta 36.700 mujeres que están sufriendo en nuestro país violencia de género, tanto física como violencia psicológica, ¿no? Sí. Y también en el ámbito de las parejas y también en las que exparejas, ¿no? Esto es terrible. Es decir, esto, si lo estamos viendo en la guerra de Gaza o en la guerra de Ucrania, pues es lo que pasa. Pero está pasando aquí de manera no silenciosa, pero de manera como que es algo como los accidentes de tráfico, ¿no? Pues que es una cosa que sucede y que no se puede hacer nada contra eso. Todo lo contrario, se puede hacer mucho más. Y realmente las mujeres que mueren no es que mueran porque sí, mueren porque son asesinadas, ¿no? Y es paradójico. Es paradójico que en esta situación haya gobiernos autonómicos negacionistas de la violencia de género, ¿no? Como el que tenemos aquí en la comunidad valenciana. Sí, están suprimiendo las concejalías y las consellerías de igualdad, ¿no? Las están suprimiendo porque dicen que eso es... Bueno, ellos, su discurso es que eso es violencia doméstica y que dentro de los matrimonios no puede entrar el Estado, no puede entrar la ley, no puede entrar la justicia. Ahí se apañen las mujeres y los hombres con lo que pasa en sus casas. Bueno, esto es demencial, ¿no? Esto, ¿cómo se puede admitir eso? Es decir, en primer lugar, hombres y mujeres somos ciudadanos y ciudadanas de este país y tenemos un Estado precisamente para proteger tanto a ciudadanas como a ciudadanos. Y no vale la excusa de que esto es el ámbito doméstico o es el ámbito público. No, esto es el ámbito de la sociedad. Y la sociedad está sufriendo una guerra contra las mujeres. Y eso no lo podemos tolerar. Así es. Bueno, Marta, ¿has encontrado el manifiesto? Bueno, parece que no la tenemos en línea. No, no, no. Tenemos un problema técnico. Lo queremos leer nosotros. Lo vamos a leer nosotros en la voz de todas las mujeres, de todas las compañeras, de todas las ciudadanas de este país que sufren la lacra de la violencia de género. Y que reivindican su erradicación, ¿no? Así es. La violencia a este tipo de violencia es la razón que la mueve, una concepción de las mujeres como subordinadas a los hombres. El maltrato hacia las personas mayores, sustentado en el edadismo, tiene el rostro de mujer y puede tener lugar por diversos factores personales, económicos, psicológicos o relacionales entre el maltratador y víctima. Sin embargo, la violencia machista tiene una motivación de control y dominación que responde a patrones patriarcales. Las mujeres mayores experimentan la discriminación de género en mayor medida que las mujeres jóvenes y la discriminación por edad en mayor medida que los hombres mayores. Esta doble discriminación está en la base de la invisibilidad de la violencia machista contra las mujeres mayores. Los medios de comunicación generalmente asocian la violencia machista con mujeres jóvenes o de mediana edad, y no con mujeres de más de 65 años. Incluso las campañas de sensibilización y los recursos especializados están muy poco enfocados hacia las víctimas de mayor edad. A menudo, el entorno social y familiar e incluso los y las profesionales de la atención sanitaria y social, desde una perspectiva androcéntrica, relacionan lesiones y comportamientos que asociarían fácilmente a la violencia machista en mujeres más jóvenes. Cuando se trata de mujeres mayores, lo relacionan con el proceso de envejecimiento. Sin embargo, esos síntomas en realidad son causados por el abuso, la negligencia y otras manifestaciones de la violencia perpetradas por la pareja. La invisibilidad, la socialización en un sistema patriarcal, las múltiples formas de violencia que han sufrido, física, sexual, económica, social, la elevada percepción de riesgo que mantienen, el impacto en el estado de salud actual del binomio violencia sufrida más deterioro asociado al envejecimiento y la soledad. La violencia de género contra las mujeres mayores es un fenómeno menos denunciado y menos atendido y entendido por el entorno y los recursos públicos. La invisibilidad de este tipo de violencia aparece también por una falta de autorreconocimiento como víctimas, lo que dificulta que pidan ayuda o denuncien. El abordaje de la violencia machista en mujeres mayores de 65 años requiere un enfoque específico, tanto en lo que respecta a su proceso de concienciación como víctimas, como a la información sobre sus derechos y los recursos de protección y apoyo disponibles. La orientación de las políticas públicas y los recursos de atención a las víctimas también deben incorporar una perspectiva de edad, adaptándose al público objetivo, a la diversidad cultural y a la situación local, ámbito rural, semiurbano, grandes ciudades, etc. Las respuestas serán apropiadas si toman en cuenta las necesidades, las particularidades y la situación en la que se encuentran las mujeres mayores víctimas de violencia machista, las dificultades para obtener apoyo, los sentimientos de vergüenza, culpa y resignación que padecen y los obstáculos para acceder a los servicios. Bueno, nos indican desde Control que vuelve la comunicación con la compañera Marta. Hola Marta, te habíamos perdido y estábamos leyendo el manifiesto, Carlos y yo, con la voz de todas las mujeres, con vuestro permiso, lógicamente, con la voz de todas las mujeres que sufren violencia machista. Pues lo agradezco muchísimo. Tanto que es normal que un hombre haya leído el manifiesto, claro que sí, porque estamos aquí todas y todos empretados. Es una lucha de todas y todos. Muy bien. ¿Quieres acabar, Carlos? Concluimos ya el manifiesto. Es necesario enfoque de género en los recursos sociales y sanitarios destinados a atender a las personas mayores. Imprescindible enfoque de curso vital en la respuesta institucional a la violencia machista. Brecha entre el ámbito rural y urbano y la necesidad de contar con la perspectiva de las mujeres en el análisis, diseño, implementación y evaluación de las iniciativas destinadas a dar respuesta a sus necesidades. Urgente poner en marcha actuaciones de sensibilización, prevención, acompañamiento y protección para las mujeres mayores, para erradicar del imaginario colectivo el edadismo en la violencia machista. Bueno, y a ver... Así dice nuestro manifiesto para este 25 de noviembre. Bueno, y vamos a recordar el teléfono de atención, que es el 016, el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género. Es un teléfono que no queda constancia en la factura telefónica, aunque sí hay que quitarlo de la lista de llamadas de los teléfonos móviles para que no quede constancia. Sí, es un instrumento más para la protección de las mujeres, para la libertad de las mujeres. Y esperemos que veamos pronto esa curva ascendente bajar lo más rápidamente posible para que esa libertad sea real, sea efectiva. Bueno, pues compañera Marta, muchísimas gracias por haber dedicado un poco de tu tiempo a este programa de Radio Buñal en un tema tan importante como este. Y desde luego nos vemos en los actos que organiza Comisiones Obreras y muchos otros colectivos este 24 y 25 de noviembre. Sí, Marta, es que sería importante remarcar el día en que está convocada la concentración, la manifestación de las mujeres, bueno, de las mujeres y de los hombres contra la violencia de género, en concreto en la ciudad de Valencia. Yo estaré en la de Gandía, porque yo vivo en Gandía. Bueno, en Valencia es a las 7 y media en la Puerta del Mar. En la Puerta del Mar, sí. La manifestación. Hasta la plaza del ayuntamiento. Hasta la plaza del ayuntamiento. Vale, esto será este sábado. Sábado 25, a las 19.30. El día de la conmemoración de la violencia contra las mujeres. Pues ya lo sabemos, hay que asistir, hay que dar una respuesta contundente pues a ese patriarcado machista que está asesinando, que está torturando y que está haciendo una mala vida para personas que tienen todo el derecho de vivir libremente y de ser felices. Muy bien, compañeros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marta. Vale, buenas tardes, Marta. Bueno, pues continuamos con el programa, Carlos, ¿no? Continuamos y ya hemos hablado de que se ha iniciado no una nueva legislatura que se inició cuando se constituyó el Parlamento, sino un nuevo gobierno que ha surgido esta misma semana de la sesión del debate de investidura. En este caso ha sido elegido como presidente de gobierno el candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Y para ello, más que del acto de investidura, pero sí de la política que va a hacer el nuevo gobierno, pues esta tarde tenemos como invitado, como tú has dicho anteriormente, a nuestro secretario general de la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras, Evaristo Soto, que esperamos que ya lo tengamos en línea. Lo tenemos por aquí, Evaristo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Evaristo, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañero? Pues nada, muchísimas gracias otra vez por atendernos en nuestros micrófonos de Radio Buñol, en el programa Palabras Mayores. Y bueno, pues queríamos un poquito, al hilo de la composición del nuevo gobierno, de la situación que ha habido, si nos puedes indicar un poco, bueno, pues cuál es la posición de Comisiones Obreras al respecto, las expectativas que tenemos con respecto a este nuevo gobierno. Sí, el sindicato, como conoceréis, seguramente hace una valoración favorable, positiva, respecto a lo que fueron los resultados de las elecciones del 23J, y a su vez de la composición del gobierno, que en estos momentos ya está en funciones, tal y como hoy han tomado por sesión de sus respectivas carteras. Y en ese sentido, pues lo que cabe es generar una política social, una política que estabilice el país, el Estado, que dé una cierta normalidad, y sobre todo políticas con cierta sensibilidad en lo social, recogiendo medidas concretas que beneficien a la ciudadanía en general. Bueno, esta vez, Evaristo, las fuerzas democráticas y progresistas, bueno, pues hemos podido esquivar lo que parecía en las encuestas previas al 23J, que iba a haber otro tipo de gobierno, en el que la derecha y la extrema derecha iban a ganar las elecciones. Afortunadamente, ese panorama no se ha dado, por muy poquita diferencia, ¿eh? Eso nos iba a llevar, desde luego, a un retroceso en las conquistas y avances sociales, pero siguen siendo una amenaza demasiado posible. Ahí vemos, pues las calles levantiscas ahora mismo manifestándose delante de las sedes de los partidos, o incluso, bueno, pues vemos a nivel internacional, recientemente como en Argentina, pues se ha puesto un presidente que él se autodenomina anarcosindicalista, Entonces, nosotros como comisiones obreras, como sindicalismo mayoritario, ¿qué tipo de posicionamiento estratégico vamos a adoptar ante esa amenaza de retroceso, esa posible amenaza? Sí, con carácter general no se nos escapa a nadie la situación política internacional en cuanto a lo que en algunos países es, o sigue siendo, el avance de la extrema derecha. No cabe duda de que en las elecciones generales pasadas se votó mayoritariamente una opción de progreso, una opción a los partidos que habían estado en el gobierno anterior y que consiguieron realizar políticas progresistas, ¿no? Y en ese sentido, pues independientemente de la situación de crispación que algunos partidos, en concreto la derecha y la extrema derecha, intentan implantar, pero los resultados electorales fueron los que fueron y en el sistema parlamentario actual, pues realmente quienes eligen al presidente del gobierno es la mayoría parlamentaria, pues la mayoría del parlamento, ¿no? Y en ese sentido no ha habido duda, creo que es la seguridad que un presidente del gobierno ha obtenido la cantidad de 179 escaños, por lo cual no hay duda ninguna y tiene toda la legitimidad que cabe en democracia este nuevo presidente y el nuevo gobierno actual. Y en ese sentido, con estas perspectivas, lo que pienso que cabe hacer o pensamos que se va a seguir teniendo los antecedentes que existen en la etapa anterior es avanzar, es abrir el talante negociador, abrir la mesa de diálogo y abordar la gran problemática o las problemáticas existentes en el ámbito estatal, tanto en lo que pueda ser las transiciones ecológicas, la transición digital. El sector de la juventud es un sector que tiene una gran necesidad en estos momentos por el tema de vivienda, el tema de la independencia, etcétera. Yo creo que hay esperanzas de que este gobierno pueda dar un nuevo impulso de progreso y de avance a las clases populares. Y en ese sentido, la parte formativa, la parte de explicar a la ciudadanía realmente dónde están los intereses de la gente más necesitada, pues yo creo que es el trabajo a realizar y es, de alguna manera, preparar que la normalización sea la tónica diaria del funcionamiento político del gobierno. Bueno, este gobierno anterior, durante los cuatro años, ha puesto en marcha diversas acciones sociales que han venido bien a la clase trabajadora, a los pensionistas, pero dentro de las reivindicaciones que como sindicato Comisiones Obreras realizamos, es posible que no llegara el gobierno a todas esas reivindicaciones que nosotros pusimos sobre la mesa. Y, en concreto, para nuestro sector de jubilados y pensionistas, ¿cuáles consideras que son las reivindicaciones más importantes que vamos a seguir planteando al nuevo gobierno? ¿Y qué otros retos de bienestar social vamos a exigir, como tú bien has dicho, dentro de la concertación social? Sí, en estos momentos yo creo que en la pasada legislatura se dieron pasos de gigante en cuanto a lo que fue el acuerdo de pensiones. El acuerdo de pensiones tenemos que seguir desarrollándolo, tal y como quedaron algunos aspectos pendientes, en el tema de cotización o la base de cálculo, en el tema de las diferencias en cuanto a pensiones de viudas, etcétera, algunos flecos importantes, pero que hay que seguir desarrollando. Igualmente, en el tema nuestro yo creo que hay un punto estrella, podríamos decir estrella, que es el tema de los cuidados. El tema de los cuidados va a requerir de una atención especial por parte del gobierno y las fuerzas sociales para conseguir que los cuidados o las personas mayores no sea algo como que se percibe de forma altruista, sino que sea un derecho consolidado y una práctica habitual que permita alcanzar el máximo de longevidad posible, pero vivir en la mejor de las calidades también. Porque a veces decimos, es que dura más la gente, o sea, tiene mayor edad, pero si vive en peores condiciones o vive en malas condiciones, esa calidad de vida hay que mejorarla. Ese es otro tema, así como el tema de ir mejorando y perfeccionando el sistema de dependencia, el tema que en estos momentos, e incluso como eso está transferido a las comunidades autónomas, pues resulta que el plan de choque que el gobierno en su día estableció para el año 2021-2023, aportando del orden de unos 3.000 millones de euros, 3.600 en concreto, pues resulta que en estos momentos, de esta mañana, pues ha habido que ir a una concentración ante el Consejo para que, de alguna manera, desbloquee, o mejor dicho, que retome los acuerdos que establecieron con los sindicatos y se pongan en práctica y en funcionamiento. Yo creo que ahí los retos fundamentales es conseguir que las personas mayores sean consideradas a todos los efectos, igual que el resto, y en las mejores condiciones posibles. Bueno, has hablado de la ley de dependencia, que, bueno, evidentemente vemos que el grado de cumplimiento que es tan necesario como tercer pilar fundamental del Estado no parece que se esté llevando muy a rajatabla, y has hablado también de la ley de cuidados, ¿no? En ese sentido, digamos que una ley podría ser complementaria de la otra, se fusionarían, ¿cómo ve la Federación de Pensionistas estas dos leyes? Sí, yo creo, bueno, realmente son independientes una de otra, porque la ley de dependencia, como sabéis, lleva ya un tiempo. Parece que estamos perdiendo a nuestro compañero Evaristo, tenemos algún problema con la conexión. Evaristo, ¿estás ahí? Sí, me oyes. Gracias. Decía que el tema de la ley de dependencia ya tiene su vigencia, o sea, tiene su tiempo, ha tenido un desarrollo, ha habido altos y bajos en el sentido de que con las políticas que llevó el señor Rajoy, pues, paralizó todas las inversiones, etcétera, y últimamente está intentando remontar y normalizar, aunque ahí tenemos del orden de 700.000 personas todavía que no han sido atendidas a nivel general, a nivel del Estado, ¿no? Entonces, esa es una ley que tiene perfectamente vigencia y vigor. Y otra cosa es de que desde el sindicato, comisiones obreras, venimos reivindicando una ley integral del Estado estatal para desarrollar el tema de los cuidados. Cuidados a los menores, a las personas necesitadas y también, particularmente, a las personas mayores. Entonces, esa ley de los cuidados, de alguna manera, intentaría normalizar... Sí, parece que hemos perdido otra vez algún problema de cobertura, seguramente. Pues sí, no sé, efectivamente. Yo os oigo bien. No sé si os... Sí, ahora te oímos perfectamente, Evaristo. Ahora vuelvo. Pues eso es que se va a enseñar, seguramente. No, definitivamente quería decir que son dos leyes totalmente diferentes. Una es la ley de dependencia, que ya está en vigor. Y la otra es una reivindicación que el sindicato tiene en estos momentos, que es una ley integral, a nivel del Estado, para los cuidados a las personas que lo necesiten. Bueno, y para finalizar, algo que es muy importante y que preocupa mucho a los pensionistas, y las pensionistas como son sus pensiones, ¿no? Al principio ya hemos hablado que gracias a la reforma de las pensiones se indexó la subida de las pensiones al índice de precios al consumo. Y, bueno, pues por aclararlo, por reforzar esa idea de la importancia que tiene esa revalorización, ¿qué nos puedes decir sobre las pensiones contributivas y no contributivas? ¿Cómo se va a abordar de cara al año que viene la subida, o posible subida que pueda haber? Sí, este año, en base a esa ley de revalorización de las pensiones, es un dato destacable de que en su día, como recordamos, estuvieron un tiempo congelada, posteriormente con unos incrementos del 0,25. Esa era la política de la derecha y con los acuerdos de pensiones que llegó el Gobierno progresista, pues de alguna manera se nos garantiza la revalorización según el IPC, la revalorización del IPC. En ese sentido, este año 2023, de cara al 2024, tendremos un incremento aproximado en torno al 4%, que es la media de incremento de la vida, y a su vez, pues el sistema, como quedó demostrado, quedó de forma manifiestamente dicho, tiene suficiencia, hay suficiencia económica para mantener los criterios que en estos momentos tenemos. En definitiva, quienes realmente pueden garantizarnos a los pensionistas el poder adquisitivo y las pensiones en estos momentos tal y como están, pues son las políticas de progreso avaladas o desarrolladas por gobiernos progresistas. Otra cuestión es de que nos quieren llevar a discusiones que realmente, a efectos de ingresos económicos y de bienestar social a la gente necesitada, no le lleva a ningún sitio. Bueno, pues Ebaristo, comentarte que antes de tu entrada en Antena hemos tenido a la compañera Marta Doménec, responsable de Igualdad de la Federación de Pensionistas, quien nos ha estado comentando, bueno, pues los actos que hay con motivo del 25N, la importancia de participar en estos actos, y como no, desde la Federación de Pensionistas, pues supongo que vamos a estar ahí, todas y todos, apoyando a nuestras compañeras. Sí, sí, efectivamente, incluso aprovecho, bueno, gracias por recordármelo, aprovecho para hacer un llamamiento, que lo habrá hecho ya también, a la participación en todos los actos que el sindicato va a realizar en torno al próximo 25. Haremos una asamblea del 24, habrá un recordatorio. Es que es intolerable que una sociedad del siglo XXI pueda tener el nivel de asesinatos, el nivel de muertes por violencia machista en estos momentos, ¿no? Son del orden, creo que recordar, de 52, 54 personas, y en ese sentido es algo que todos y todas debemos de autoemplazarnos para evitar, para conseguir que esa violencia consigamos eliminarla por completo. Pues sí, es un trabajo de toda la sociedad, Evaristo, así es. Efectivamente. Pues agradecerte, sí, perdona. No, decía que es un trabajo de todas y de toda la sociedad y que fundamentalmente requiere, pues, de esa formación necesaria, de esos recursos económicos, que, por supuesto, no lo hacen los gobiernos, como en el caso del país valenciano, quienes renuncian o ya han dicho, o no se ha salido en la prensa, de que Vox va a boicotear todos los actos que se realicen en torno al 25N. Entonces, aquellos partidos que niegan por completo que esa violencia exista, difícilmente van a aportar o van a establecer las medidas adecuadas para conseguir eliminar o reducir la violencia de género. Pues así es de lamentable la posición de algunos partidos políticos. Pues, Evaristo, agradecerte, como no, esta segunda comparecencia, nuestro programa de Radio Puñol, de la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras, y muchísimas gracias por todo, y nos vemos pronto. Vale, muchas gracias a vosotros, y un abrazo. Venga, un saludo y un abrazo, Evaristo. Hasta luego. Hasta luego. Pues, muy interesantes las cosas que nos ha comentado tanto nuestra compañera Marta como nuestro compañero Evaristo, ¿verdad, Carlos? Sí, teníamos el guión bastante denso, ¿verdad? Pero hemos conseguido llegar, hemos conseguido llegar casi al final del programa de hoy, y, bueno, pues hemos tenido esos dos temas principales del día. Uno era que estamos en las fechas del 25 de noviembre y que tenemos que seguir defendiendo la libertad y los derechos de las mujeres, y, por supuesto, el de los hombres, para una sociedad verdaderamente libre y democrática. Y recordar a las oyentes y los oyentes de Palabras Mayores que nuestro teléfono de Radio Buñol para intervenir en nuestro programa es el 96 250 45 08. Bueno, y comentar también que nuestro próximo programa coincide prácticamente con el Puente de la Inmaculada y el Día de la Constitución, pero nosotros, como somos personas, de estar al pie del cañón, ¿verdad? El día 5 nos volvemos a escuchar en el programa Palabras Mayores. Exactamente. Tendremos una nueva cita en los micrófonos de Radio Buñol. Y nada más. Solamente queda despedirnos de la audiencia y hasta el próximo programa dentro de 15 días. Pues hasta el día 5 de diciembre. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!